Cuando se habla de un asesino serial y de su cuantificación de maldad, no es tomado como referencia la cantidad de asesinatos, sino la forma de matarlos y lo que hacía a continuación con los cadáveres. Y advierto que estás a tiempo de salir del vídeo si tienes una mente sensible y quieres poder dormir los próximos días. Es así lo que ocurre con Ed Gein, no es conocido el número de asesinatos, pero os sorprenderéis cuando después de ver las fotografías y saber de lo que se componen, recordéis que solo fue juzgado por el asesinato de dos personas. Ed Gein fue la figura real en la que se basaron tres de las películas más importantes en el género del terror. La matanza de Texas, el cual el asesino usaba la piel de otros para crearse máscaras. Psicosis, por su relación enfermiza con su madre, quien lo protegía y lo creó en un ser extraño desembocando en el asesino que fue. Buffalo Bill, el asesino del silencio de los corderos, que mataba a sus víctimas para arrancarles la piel y hacerse con ellas un traje. Y sí, Ed Gein usaba la piel de sus víctimas para elaborar todo tipo de cosas. Cuando la policía entró en su casa, no se creían lo que veían. Un cuerpo yacía semidesmembrado boca abajo colgado del techo, al igual que haría cualquier cazador con un animal para quitarle la piel. Encontraron una fábrica del terror. Toda su casa, todo el mobiliario estaba creado a partir de cuerpos humanos. Todo lo que se haría con tela o piel animal lo hacía con piel de personas. Para lo que era más sólido usaba los huesos, las calaveras como cuencos, el soporte de la lámpara era la espina dorsal, sillones, bolsos, zapatos, adornos, lámparas de araña, guantes. Todo lo que se le ocurría. Es difícil encontrar una historia tan grotesca. Usaba también la piel de cuerpos que desenterraba del cementerio. Por eso nunca se supo a ciencia cierta cuántas personas mató. Pero a recordar, solo se les juzgó por dos asesinatos. Dos asesinatos. Además, siempre tenían que ser mujeres, que les recordara a su madre. Las metía en su furgoneta, las mataba y luego hacía el resto. Se cree que las dejaba unos días sin comer para que adelgazasen algo y su piel fuera más sencilla de quitar. Ed Gein fue sentenciado en un juicio a pasar el resto de su vida en un psiquiátrico, al declararlo demente. En mi caso he visto todo tipo de películas de terror, con todo tipo de asesinos en serie que hacían verdades atrocidades. Pero creo, y como dice el dicho, la verdad siempre supera la ficción. Te dejo una encuesta como siempre. Me gustaría leer tu comentario, dale like y compártelo. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias.